Muy buenos días, el Centro MCC Polo, en la participación de la Secretaría de Agricultura, Producación y Transportes, les da la bienvenida a la Junta Pública Relativa al Alto del Fallo de la Estación Pública Nacional, número 009000-1992, expediente 24-02-982, relativa a la conservación de fines de tramos entre 181.22 kilómetros, en notas 23-719-719-11960 y 190. El día de hoy nos acompaña el ingeniero Oscar Ariadna Reymann, presidente general de conservación de carácteres. Bienvenido, gracias. La licenciada Ana 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 de Aguilar Aguilar, que está en el asuntos jurídicos. Buenos días, buenos días. Como observadores, el día de hoy nos acompaña a la CED Valencia González, en la presentación de la Asociación de Oro Pública a mi delegación pueblo. El ingeniero Osvaldo Morales Mesa, en la organización de la mitad. Y el ingeniero Albertano Bionez Montiel, por parte de la UAB. Buenas tardes. Se informa que en el presente acto de los ciudadanos públicos en el contacto con pasos jurídicos, el Consejo de Oro Público, por parte de la Asociación de Oro Públicas, y en torno a la mente, el acuerdo de licencias, permisos, operaciones y concesiones, el acuerdo de ser consultado en la sección de la Secretaría de Función Pública, se encuentran en el portal de la Secretaría Mónica Nacional a través de la Liga, que es lo de 1.2.2.20, y aunque es el P, cuando ha publicado en la Universidad de la Federación, el Ministerio de Oro Público y sus comunicaciones del 19 de abril de 2016 y el 28 de abril de 2017. De igual manera, se informa que tiene que tomar las mejores prácticas en materia de combatre la corrupción y prevención en conflictos de interés, el presente acto público será videograbado y dicho de evaluación supondrá distribuciones de superiores encargadas de verificar la mineralidad del presente procedimiento y podrá ser listada como elemento de prueba, por lo cual, se observará en los archivos de los documentos que necesité. El contacto con articulares se declara referentemente, cual es que en medios físicos o electrónicos van a tener la idea de que existan los pasos de asuntos sin perjuicio del señalado por las situaciones jurídicas aplicables. Así también se informa que los datos personales que se presentan con motivo de contacto junto a titulares serán protegidos y tratados conforme a las situaciones jurídicas aplicables. De igual manera, se informa que tiene derecho de presentar el Jago Luchia por el incumplimiento de las relaciones que advierta el pena de contacto con los seres públicos ante el orden de un contrato del SST a través del sistema integral de quejas y denuncias ciudadanas establecidas en el acuerdo comunicado de derechos de la federación el 9 de diciembre del 2015. A continuación, la directora al acto de fallos, que se formula en el documento establecido en el artículo 39 de la ley de obras públicas y servicios de las mismas y 68 de su ordenamiento, que se ponen en la Constitución Mública Nacional número 02-009-009-009-99-2022, expediente 24-02-982, relativa a la constelación que tiene de trama de 72-21.22 kilómetros, en el grupo 23-519-121-170-190. En la ciudad actual, haciendo las 9 horas del día 3 de febrero de 2023, de acuerdo con el indicador de los inversores que participan en actos de partidos celebrados del día 28 de febrero y en relación 22 a las 10 horas, posteriormente conmemoran la notificación del impedimento del fallo número 3 de febrero de 2023, de febrero de 2023, de febrero de 2023, para conocer el fallo de esta Secretaría de Industria, Producción y Transporte, de conmemoran el acuerdo comunicado de la Gerencia de la Federación y de los inversores que participan en actos de partidos celebrados del día 28 de febrero de 2022, que serán considerados como inambles, perfectos, altos, trámites y procedimientos educativos, sustanciados ante las unidades educativas y órganos concentrados, de conmemoran con las situaciones jurídicas aplicadas al respecto. Se reunieron en la Sala de Juntas de Papillo y Canca, Batera, Telvato, Ola Saldana, Chintén, Pan, Lerón, Cine, Portugustres, Colombia y Israel Ponde, Código Justazo desde el 2019, las personas físicas y morales y servidores públicos, y los nombres de situaciones que hicieron más seguridad nacionales, TACA. Se vinieron en el momento que preside el acto, preside el acto el ingeniero de Raílde, el champiérre de Blasco, director de la ciudad de Centro de Ciccola, actando el nombre de la organización de los referentes de sus organizaciones y transportes, y con el conocimiento de la Secretaría de la Educación Pública. Con el propósito de dar a conocer un mayor procedimiento y con la resolución que se formuló y formiéndolo en el expuesto en el artículo 39 de la Ley de la Cámara Pública, Cisa Pérez Hernández, relacionado con las mismas, se llevó a prueba a la lectura del parque del 1813 de febrero de 2023, correspondiente a la decisión anteriormente referida, y que estará disponible en el mismo día. La convocante llevó a prueba a una revisión de análisis administrativo y con el objetivo de los requisitos legales, técnicos y económicos, así como la evaluación de las propuciones bajo el mismo punto y porcentajes para determinar la sorgencia de las proposiciones presentadas por los visitantes en los términos de lo previsto en los artículos 38 de la Ley de las Públicas y Servicios de los Números. 6 loops 693, 11, 21, 66, 67, 68 de los reglamentos, conforme habla del excuseza de la base cuarta de la licencia pública nacional, número 80000-89802, expediente 2402-682. La aplicación del méndimento en puntos y porcentaje es consecuencia de que el romundo máximo un resultado excedente, excede, perdón, los 10.000 días de salario mínimo de la vigente en la ciudad de México, en el cuaderno de México, supuesto previsto en el artículo de la extracción segunda del reglamento de las técnicas públicas y servicios de los dos manos mismas, y por las características de la multitud de los trabajos, el área responsable de la contratación justificó a la conveniencia de aplicar este mecanismo, por lo que la constancia se encuentra en el excedente procedimiento de contratación, y por lo que la constancia se encuentra en el artículo de la extracción segunda del reglamento de la extracción de la ley. La relación de necesidades cuyas proposiciones se desechan, de conformidad con la infección primera del artículo 31 del reglamento de las técnicas públicas y servicios de los manos mismas, así como el artículo 69 del reglamento, las proposiciones que resultaron desechadas por el cumplimiento de las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la defidencia son las siguientes. MBCC, Construcciones, S.A.B.C.B. Implementación técnico en infraestructura S.A.C.B., Constructora ALPA, Urbanización y Cientificaciones S.A.C.B., Ingenio técnico en infraestructura S.A.C.B., Proordinario y Consultoría e Ingeniería S.A.C.B., Geotecnia y Desarrollo de Infraestructura S.A.C.B. en función conjunta con Laboratorio de Ingeniería S.A.C.B. Relaciones de necesidades cuyas proposiciones nos damos o reyes, las proposiciones, cero visitantes que son asuntadas por un ciclo de requisitos legales, técnicos, así como el económico que requerido por la defidencia son las siguientes. Construcciones San Benito S.A.C.B., un tabio pedido 94.28. Constructora Luriza S.A.C.B., Construcción con Constructora Terza S.A.C.B., 94.18. Para mí, una estructura vial de arrendamiento de S.A.C.B. en agrupación con grupo en agrupación con organización S.A.C.B., 93.67. Por favor, el primer 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 primer, ya creo que S.A.C.B. en agrupación con el capítulo de mujeres S.A.C.B., y ya en agrupación S.A.C.B., 93.63. Asparto S.A.C.B. en producción de Isabel S.A.C.B. y Tarasco 2019, S.A.C.B., 93. y no agrupación con el capítulo de mujeres S.A.C.B., 92.14. Edificaciones y Caminos Martínez S.A.C.B. en agrupación con un contacto con un dame S.A.C.B., 91.44. Arregladora Antica S.A.C.B. en participación con estas instalaciones S.A.C.B., 87.87. Como por S.A.C.B., en función conjunta con la firma de Puebla S.A.C.B., 86.82. S.A.C.B., 84.177. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, un monto total de su proposición. De conformidad con la firma de 67, tradición segunda del reglamento de la ley de Rascúdica sin servicio en programas humanas mismas, y una vez realizada la administración de los montos, la proposición presentada por el licitante de Construcción San Benito B.C.A.C.B., es la propuesta sorbente con el precio más bajo, cuyo monto de su proposición hacienda la cantidad de 100 millones 332 mil 646 pesos con 67 centavos, más el 16% de IVA, de 2 millones 933 mil 223 pesos con 47 centavos, dando un monto total de 21 millones 265 mil 870 pesos con 14 centavos. Garantiza el cumplimiento del contrato de obra pública a pesos unitarios y tengo determinado número 2023 21 CDA 101 W002023 y la ejecución de los trabajos y asegura las mejores condiciones disponibles en cuanto a calidad, financiamiento o oportunidades que restaurantes y demás de personas pertinentes. Atendiendo la norma anterior, el ingeniero Alcán de Chávez que le da su director de la seguridad de la Secretaría de Centro de Nuestra Escuela, ante el nombre y representaciones del Ministerio de las Corporaciones de las Transportes, emite el problema de la apresentación con el internacional, por adaptar a la ganador necesaria, por su versión de San Benito B.C.B. y por lo tanto se lejudica el contrato de la punta por sus unidades y tiempo de terminado. Número 2023, 21 se ve a 501-00-2020. La presente es un que para visitar la condición de San Benito, pero esto es una comunicación en forma y por eso se compromete y obliga a firmar el contrato de la compra pública por sus unidades y tiempo de terminado y sus anexos a las 10 horas del día 8 de febrero de 2023 en las oficinas del departamento y control de estimaciones de la inspección de oro de los centros de acuola ubicando la manera de pegar el 1 de centena de Chantema, número 12, 213, por la industria de Fondas, en donde además deberá entregar la actividad de los centros de la Comisión Nacional en las bases de la Administración Pública Nacional, el PLEO 009000-279-1222, correspondiente y es el modelo de contrato apegándose a lo previsto en la opción segunda del artículo 48 de la referida ley, así como el asunto de opinión positiva de San Benito y Juanabit sobre el cumplimiento de las instituciones fiscales y seguridad social. El licitante se compromete y obliga a entregar en la opinión de la garantía de la Comisión un fundamento de lo suficiente para el 20% del importe total del cobrado de su NIVA, con un importe de 3.666.520 pesos con 33 centavos. Otorgado de la Tesorería de la Federación a más tardes por el 15 días de toda la decidimiento de la fecha y de la gestión de las instituciones de fallo, conforme a lo indicado en el artículo 4 de las instituciones 1 y 2 de las letras públicas y servicios de las normas mismas y la medida de su reglamento, pero inmediatamente antes de la firma de los datos en las oficinas del Parlamento de la Administración Pública Nacional y de la Administración de la Oficina. El cumplimiento de la Administración de los Trabajos, el 6 de febrero de 2023, se termina a más tardar el día 15 de diciembre a las dos actividades con un plazo de inclusión de 23 días naturales. Para que se definen sus puntos legales correspondientes, a continuación firma en el 5 de el momento, al margen de las casas de los servidores públicos y las personas que intervinieron en el acto de fallo, siendo las nubesas y el 5 minutos del día de su inicio. Por la Secretaría de la Administración de la Administración de Transportes, el director general de Centro de Cuadra, el director general de Centro de Cuadra, su director de obras de Centro de Cuadra, Gracias.